Para escoger el protector solar más adecuado debemos escoger aquel que nos proteja de la radiación ultravioleta B y ultravioleta A. Para ello debemos fijarnos en el SPF que nos va a indicar el valor de protección frente al ultravioleta B y también debemos encontrar el símbolo de la radiación ultravioleta A que es un círculo con las siglas UVA en su interior. Esto nos permite saber si el protector solar es de amplio espectro. Además también es importante saber el tipo de aplicación que vamos a realizar. En este caso no es lo mismo la piel del rostro que la piel del cuerpo, por tanto el solar va a ir acorde a la zona de aplicación. También es necesario tener en cuenta si vamos a realizar deportes acuáticos, en ese caso buscaremos protectores solares Water Resistant. Con todo ello desde la farmacia nos podrán hacer una recomendación muy personalizada de acuerdo a nuestras necesidades.